el día de hoy vamos a explicar una pérdida de paquetes la pérdida de paquetes por ejemplo en este medidor de campo se puede hacer de tres formas se puede hacer por cable internet o sea conectado al cable modem o al modem se puede hacer por wifi conectado a la red wifi del mismo y se puede ser conectado a la red de hfc por una prueba de oxys lo importante es que estén conectados en este momento yo estoy conectado por cable de red como ven ahí les está saliendo internet cierto entonces voy a darle atrás acá me dice a éste está conectado por cable de red y esta es mi dirección ip pero yo me voy a meter acá a verificar que mi segunda tecla amarilla y acá me voy a meter a pruebas de red en pruebas de red ustedes acá pueden poner la dirección donde ustedes desean hacer la pérdida de paquetes también pueden poner los dns o alguna dirección ip a la que quieran hacer la pérdida de paquetes yo en este caso la voy a hacer el www.facebook.com la cantidad de paquetes que yo voy a enviar esto lo voy a modificar no voy a enviar todos los paquetes para no hacerlo largo voy a enviar 20 paqueticos le doy la cuarta tecla amarilla que es terminado y empiezo le doy inicio que la cuarta tecla amarilla y ya empieza a enviar paquetes y recibir paquetes enviar paquetes y recibir paquetes les explico la pérdida de paquetes en qué consiste acá dice la cantidad de paquetes el tiempo mínimo 21 puntos 272 milisegundos tiempo promedio 24 tiempo máximo 33 punto 86 milisegundos paquetes enviados 20 juegos que nosotros seleccionamos ustedes pueden seleccionar 30 100 mil ya ustedes son los que vienen cuánto rato quieren gastarse en haciendo la prueba recibidos 20 lo que significa que no perdí nada acá me está diciendo un promedio de la pérdida de paquetes no perdí ningún sol ni un solo paquete entonces pues mi perdida fue cero esto dice la radio el radio la tasa de pérdida de paquetes es a la pérdida de paquetes por medio de cable de red vamos a darle acá en función vamos a no vamos a salirnos yo no voy a guardar nada luego me voy a meter acá a función administrador de red wifi y cuando se vayan a conectar por wifi pues primero tiene que escribir la clave a la red a la que se van a conectar en este caso esta es no esa no es la mía vamos a modificarla porque yo hace poco cambié que la tengo que cambiar listo ahora sí terminado que la cuarta tecla amarilla y mi red se llama direct x le doy que me inicie sesión ahí está diciendo que está enseñando el dispositivo configurando el dispositivo y va a asignar una dirección ip esperamos a que le asigne la dirección ip listo ahí la asignó acá me está diciendo que está conectado por cable red y por wifi pero yo voy a darle acá en función le voy a decir que me muestre mi administrador de red y le voy a decir que mi internet y usted se apagar la internet si yo la apagar y siendo estamos conectados por wifi voy a verificar que la segunda tecla amarilla me voy para pruebas de red y voy a hacer la misma prueba la envío a facebook 20 paqueticos y de lo mismo le damos la cuarta tecla amarilla que es iniciar y ahí no se empieza a dar los tiempos mínimos promedio y máximo están viendo paquetes van 4 ha recibido 4 van 6 ha recibido 6 van 9 ha recibido 9 o sea que va bien digamos que la red están muy muy buenas condiciones tanto el cable móvil está bien está entregando muy bien servicio wifi y la red por cable de red está entregando muy buena señal vamos a que termine listo ahí terminó recordemos que acá nos dice el promedio de los paquetes perdidos y el promedio de los paquetes perdidos fue cero o sea que de maravilla muy bien esto y por último acá en función no me salgo back back eso es todo muchas gracias gracias gracias